Cada vez que llega a esta zona de la defensa de León, Pachuca genera Tenejo. ¡Es de peligro, Charlín Díaz! ¡Gol! ¡Para Pachuca! ¡Poderoso disparo de pierna derecha! La rebeldía es la virtud original de la mujer y aparece Díaz que pocas veces va hacia el frente que su último gol lo había marcado en un rebote frente a las Águilas de la América. ¡No, no, no! Charlín le deja el esférico y fusila, cruza con ese de rechazo Karen Díaz que aquí le estaba peleando Isabel Esquivias, una que ya conoce perfecto. Parecía que Charlín le había pegado, pero algo seguramente se dijeron ¡Déjamela! Y así le pone la firma a Karen Díaz. ¡Qué bonito engaño! ¡Maravilloso! Porque todas esperaban que fuera Charlín quien disparara, incluso Renata Cota y es Karen Díaz la que acaba definiendo, como ya decían, en su primer gol en este torneo y el noveno que ha marcado en toda su historia. Bueno, ahora se aplica la tierra desde quien la trabaja y fue Karen Díaz quien fue a presionar.